Le damos la bienvenida, como casi todas las semanas, a Pablo Romaro, secretario académico de Claxo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien, bien, aquí contento, miércoles y miércoles, siempre compartiendo el Info Claxo. Así que muchas gracias, Gustavo. Bueno, Pablo, a ver, semana movida. Estás desde la semana pasada, desde el jueves, aquí en Bogotá, Colombia, con una agenda bien cargada, pero intensa por positiva también y por lo que implica un poco Claxo 2025, ¿no? Exactamente. Estamos acá hace varios días trabajando con diversos centros miembros de la red Claxo Colombia. Estuvimos, bueno, por supuesto, con la nacional, con la distrital, con la surcolombiana, también, que es de Neiva, de, digamos, Eguila, y con diferentes centros, con diferentes instituciones, organismos, calentando motores, digamos, preparando y ya iniciando el recorrido de la ruta hacia la conferencia Claxo 2025, justamente, bueno, construyendo tanto la agenda temática, la agenda académica, los contenidos, como también las necesidades y las posibilidades logísticas, ¿no? Para que esta conferencia, esta gran conferencia, esta décima conferencia, tenga lugar en Bogotá en junio del año que viene. Uno de los grandes corazones dentro de la red de Claxo tiene que ver con los grupos de trabajo, en el proceso de investigación, de reflexión, de profundización sobre temáticas muy centrales que atañan a Latinoamérica y el Caribe, pero también a otras partes del mundo, pero que realmente tienen un nivel de dinamismo muy potente. ¿Cuáles son un poco las expectativas para los integrantes y las integrantes de los grupos de trabajo en la próxima conferencia, Pablo? Exactamente. A ver, así como lo son, y tú mismo lo decías, Gustavo, así como son el corazón, o uno de los corazones, junto con los centros miembros de la propia red Claxo, también son el corazón de la programación académica, de la conferencia, y sin duda que estamos ya trabajando, ya hemos comenzado a trabajar con los 87 grupos de trabajo, con los 6 grupos especiales, para que sean activos protagonistas de la décima conferencia, así como lo han sido en México, así como lo han sido antes en Buenos Aires, en Medellín, etc. Y bueno, estamos justamente pensando, digamos, cómo dinamizamos, cómo promovemos las propuestas que los grupos van a realizar en el marco de los 24 ejes temáticos que la conferencia tiene. Ustedes ya pueden visitar, ya pueden recorrer la página web Claxo, y allí podrán ver entonces que son 24 los ejes temáticos de esta décima conferencia, y en esos 24 ejes se van a ver, sin duda expresados, reflejados, representados, las diferentes temáticas que la red aborda, y en especial que los grupos de trabajo justamente están dinamizando. Y es a partir de septiembre, de aquí a un mes y medio aproximadamente, donde abriremos una convocatoria, tanto pública como a los grupos de trabajo en general, para que puedan ir acercando y construyendo estas propuestas de participación en la décima conferencia. Bueno, Pablo, en ese sentido, entiendo que ya los ejes temáticos, bueno, tienen mucho que ver con los ejes de los grupos de trabajo, digo, están muy relacionados unos con otros, y esto es con las plataformas para el diálogo social, ¿no? Exactamente, digamos, estos 24 ejes surgen de la articulación o del cruce de tres insumos o de tres fuentes, digamos, de alimentación de estos 24 ejes temáticos de la décima conferencia. Por un lado, los 20 ejes temáticos en los que se organizan los 87 grupos de trabajo que tiene Claxo para el periodo 2023-2025. En segundo lugar, las 8 PDS, las 8 plataformas para el diálogo social, que ya hemos conversado aquí tantas veces en InfoClaxo. Y en tercer lugar, el aporte de los centros miembros Claxo Colombia. Es decir, la red de centros miembros Claxo Colombia también ha hecho aportes, también ha hecho diferentes propuestas para que estos ejes entonces expresen lo que los grupos abordan, expresen la condensación o cierta, digamos, consolidación de las PDS que hemos lanzado hace un poco más de dos años de cara a la décima conferencia y también los aportes, los procesos, sí, las discusiones, los debates de los centros Claxo Colombia que han hecho, vuelvo a decir, sus propuestas y sus aportes. Y bueno, a partir de esas tres fuentes han quedado validadas, por supuesto, por el comité directivo estos 24 ejes temáticos, estas 24 dimensiones en las que organizaremos la programación académica de la conferencia Claxo 2025. Pablo, en ese sentido hablábamos de los ejes, de las temáticas, comentábamos un poco con Karina, temáticas también que en principio parecen muy novedosas en el marco de algunas cosas que suceden en la coyuntura, pero hoy tienen mucha profundidad en el tiempo o en todo caso le pueden llegar a profundizar algunas desigualdades a pesar de que sean nuevas tecnologías. Una de ellas tiene que ver con una nueva convocatoria, a ver si podemos verla, esta convocatoria que salió hace unos pocos días entre UNESCO y Claxo, justicia algorítmica, una inteligencia artificial, ética para América Latina y el Caribe. Pablo, ¿qué implica esta convocatoria y cuál es la importancia de presentar una convocatoria así? Entendido, es una temática tremendamente interesante, novedosa, coyuntural, pero en profundidad en el tiempo, contanos un poco. Exactamente, Gustavo, a ver, uno de los ejes de la décima conferencia, uno de los ejes abordados por los grupos de trabajo y uno de los ejes que también la red Claxo dinamiza en los últimos años tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver, digamos, con el mundo digital, con este capitalismo digital, con este capitalismo, digamos, cognitivo o informacional que, por supuesto, esto se vincula con el mundo digital y, en este caso, con la inteligencia artificial. Y nos hemos unido, nos hemos asociado, nos hemos aliado con UNESCO en su oficina de Quito en Ecuador para lanzar esta convocatoria que tiene que ver con la dimensión justamente social, ética y con la dimensión de justicia algorítmica, es decir, cómo la inteligencia artificial se puede utilizar también para contrarrestar desigualdades sociales, o mejor dicho, poner de relieve la ambivalencia o la doble dimensión posible de la expansión de la inteligencia artificial, es decir, como reproductora, como amplificadora de desigualdades sociales, pero también como posible, digamos, espacio para contrarrestar desigualdades y para, ojalá, aportar a la construcción de sociedades más justas, más igualitarias y más democráticas. Y entonces, aliados, Claxo, con UNESCO Ecuador, hemos lanzado esta convocatoria Justicia Algorítmica, una inteligencia artificial ética para América Latina y el Caribe, como tú mismo decías, Gustavo, que está abierta hasta el 2 de septiembre, tienen aproximadamente un mes y medio, y va a reconocer cinco proyectos, muchos de los cuales, tres de los cuales al menos, tendrán que tener participación de investigadoras e investigadores ecuatorianos, ecuatorianas, o estar centradas en problemáticas ecuatorianas, por supuesto, siempre con un enfoque regional, y hay otros dos proyectos que podrán ser de enfoque regional latinoamericano y caribeño, un poco abordando diferentes también dimensiones de la inteligencia artificial. Una dimensión cultural, una dimensión vinculada con lo educativo, una dimensión vinculada también con el trabajo, cómo transforma los procesos, no solo de trabajo, sino también los procesos posibles de organización de las y los trabajadores, y cómo, vuelvo a decir, articulamos, inteligencia artificial no como un elemento solamente de la tecnología o técnico, sino como un elemento social, una dimensión cultural, social, política, sin duda, ética, por eso hablamos de esta inteligencia artificial ética para América Latina y el Caribe, enunciada también y producida desde el sur, es una convocatoria que se plantea como lugar de enunciación el sur global también, y por supuesto, vinculada con las desigualdades o más bien con cómo construir sociedades menos desiguales o más igualitarias a partir del aprovechamiento de la inteligencia artificial. Un poco es una convocatoria que creo que nos desafía a todas y todos a poder pensar estos temas en relación con otras agendas, no como un deslumbramiento de una gente en sí misma, sino cómo articulamos esto con dinámicas sociales que ya venimos trabajando y con estos dilemas o estas contradicciones, estas encrucijadas sociales, políticas y éticas que nos interesa entonces abordar en esta convocatoria, ¿no? Excelente, Pablo. ¿Hasta cuándo es? Tenemos algunos datos ahí. Cierra y inscripción 2 de septiembre. Exactamente, es hasta el 2 de septiembre. Estamos reconociendo 5 proyectos, pueden ser individuales o pueden ser por equipos, hay convocatorias que son solo por equipos, en este caso puede haber también postulaciones individuales. Sí, lo que nos interesa es producir documentos de recomendaciones, es decir, que sean obviamente investigaciones, pero que uno de los resultados pueda tener que ver con recomendaciones hacia los gobiernos, hacia los estados, hacia la política pública, pero también hacia, vuelvo a decir, organizaciones sociales, movimientos, sindicatos, sin todo el activismo social, cómo poder aprovechar mejor y cómo poder visibilizar o ser conscientes de las problemáticas, de las encrucijadas y de los dilemas que la inteligencia artificial genera o, digamos, de cierta manera, digamos, produce, ¿no? Y ahí hay varias dimensiones, son 5 las dimensiones, las voy a enumerar rápidamente, por supuesto que todo esto lo pueden encontrar en el sitio web Claxo, www.claxo.org, hay una primera dimensión que tiene que ver con la cuestión de la inclusión y la equidad o igualdad, desigualdad en relación con la inteligencia artificial, cómo esta inteligencia artificial puede servir para combatir o para contrarrestar, como decíamos, desigualdades sociales. En segundo lugar, una segunda dimensión tiene que ver con la transparencia y la ética, cómo contribuir al desarrollo de soluciones que tengan que ver, o sea, con soluciones a problemas sociales que tengan que ver con un punto de partida, con una perspectiva fuertemente ética y fuertemente ligada, por ejemplo, a la no discriminación, al antirracismo, al reconocimiento de las diversidades sociales a partir de la inteligencia artificial. Una tercera tiene que ver con la cuestión de las industrias culturales y creativas o en el plano cultural, expresivo, artístico, vinculada con la inteligencia artificial. Una cuarta tiene que ver también con la implementación de políticas públicas que promuevan estos principios y ahí la alianza con UNESCO es muy importante porque UNESCO sacó hace unos años, o sea, publicó, produjo hace unos años un documento vinculado justamente con la dimensión ética de la inteligencia artificial. Y una última dimensión tiene que ver con el conocimiento, así como pensamos la articulación de ciencia abierta, educación pública gratuita, de calidad para todos y todas e inteligencia artificial. Cómo vemos a la inteligencia artificial no como una enemiga del aula, no como una enemiga de las nuevas pedagogías, sino más bien como una aliada o cómo la reconvertimos en aliada de procesos educativos situados, significativos, relevantes y de calidad y también cómo la convertimos en una aliada, cómo potenciamos la alianza entre ciencia abierta e inteligencia artificial. Estas cinco dimensiones que rápidamente recorrimos son las que estructuran o las que, digamos, organizan esta convocatoria y, como bien dijimos, está abierta hasta el 2 de septiembre reconociendo a cinco proyectos o a cinco postulaciones con un apoyo económico, por supuesto, para que desarrollen la propuesta o la investigación que postulen, ¿no? Clarísimo, Pablo, y bien interesante. Adelantamos y nos viene bárbaro esto. Vamos a hacer un programa especial con respecto a estas temáticas para tratar de entender. Pensaba, si solo las inteligencias artificiales consiguiesen entrenarse de manera más plural, que tuviesen en cuenta los sesgos racistas, discriminatorios, posiblemente algunas cosas podrían funcionar mejor. E investigaciones, convocatorias como estas son tremendamente importantes para poder pensar eso en un momento que todo está avanzando a pasos agigantados y que, evidentemente, digo, no puede quedar solo en manos de empresas privadas las lógicas éticas con respecto a estas nuevas tecnologías porque, evidentemente, no hay una discusión social de dónde queremos que se pasen, se paren, perdón, este tipo de inteligencia. Así que, clarísimo, ahí tenemos el mail, Pablo, ahí tenemos los datos. Y clarísimo también, entiendo que todavía quedan algunas jornadas más aquí en Bogotá, Colombia, con una gente también muy cargada de aquí en más, Pablo, hacia lo que es este Claxo 2025 hacia el año que viene, ¿no? Exactamente. Aquí en Bogotá, Colombia, palpitando, organizando, estructurando, trabajando para Claxo 2025 para que dentro de 11 meses nos encontremos aquí, la red Claxo, los grupos de trabajo, los espacios de formación, las y los autores de los libros, los diferentes actores, actrices, protagonistas de la red Claxo aquí en Bogotá. Entonces, en la décima conferencia y, puntualmente, una frase más sobre la, digamos, convocatoria. Creo que si queremos sociedades más justas, más igualitarias, menos discriminadoras, antirracistas, que reconozcan diversidades, en el 2024 y de aquí en adelante, también tenemos que ser capaces de construir una inteligencia artificial, como tú decías, no mercantil, antirracista, no discriminadora, más igualitaria. Y un poco ese es el desafío que estamos encarando desde diversos espacios, porque también valga, digamos, el aviso, hay una diplomatura sobre estos temas en Claxo, hay algunas publicaciones y, en este caso, esta convocatoria que intenta seguir aportando a la discusión, a la reflexión y, por qué no, a las propuestas en base a estas dimensiones. Que así sea y, obviamente, estaremos teniendo un programa especial sobre esta temática para hablar, obviamente, de lo que Claxo está avanzando sobre estas temáticas bien interesantes, pero también para reflexionar y profundizar sobre cuáles son las implicancias que generan este tipo de tecnologías. Pablo, un placer, como siempre. Bueno, lo mejor para todas estas jornadas y nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en el InfoClaxo. Totalmente, Gustavo. Miércoles a miércoles, cuando se requiera, aquí estaremos siempre dialogando en InfoClaxo. Muchas gracias. Pablo Omar, secretario académico de Claxo. Separamos y seguimos con este programa especial desde Bogotá, Colombia.